Roque Elba Show presenta Especial de 800 suscriptores Con Commander y Alex Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo vlog. Hoy vamos a hacer un video especial de 800 suscriptores. Ya que no hemos hecho ningún video especial. Así es que hoy tenemos un video especial de 800 suscriptores. Muchas sorpresas. Y vamos a ir a un lugar que se llama Circus Circus. Donde tienen muchos casos del terror. Y tienen pueblos mecánicos. Y muchas cosas. Pero primero vamos a comernos una hamburguesa. Para tomar un poco de energía. Y nos vemos cuando lleguemos allá. Amigos, acabamos de llegar. Acabamos de llegar al Rite Dome. Esto es. Casi no se ve nada pero... Amigos, estamos a punto de entrar a Zombie City. Vamos a ver cómo se ve. No se ve. Amigos, vamos como en un laberinto muy padre como que te van asustando del camino y me gusta mucho Amigos, no se miran nada amigos, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo Amigos, hay muchos monstruos amigos Amigos, no se miran nada Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo amigos Amigos, acabamos de salir de la casa, de la primera casa del terror Estaba padre, no más que casi no se miraba Aquí están los payasos del terror amigo Todo iba de maravilla hasta que asustaron al pequeño gordito de Ruquel Bachó No se miran nada No se miran nada No se miran nada No se miran nada Amigos este video es como una pesadilla de Halloween Síganos a ver si sobrevivimos Pero nunca lo volvieron a ver De repente al pequeño gordito se le bajó el azúcar Amigos acabamos de salir de Texas Chicken Massacre Acabamos de salir de ahí y ya se cuenta que íbamos nosotros en línea Y como empezó a levantar un chingo un chingo Entonces se miró todo nublado ya no mirábamos Y andábamos atrás de donde salen todos los personajes y todo eso Y nos perdimos Y nos perdimos del grupo ya se da cuenta que Nos salimos para otro lado que no era Pero de hecho estaba muy divertido y nos gustó mucho Y amigos se acuerdan que para el video especial de mil suscriptores Vamos a ir a la torre Stratosphere Así es que acuéranse para llegar a los 10 suscriptores Para lo que ya quiero hacer en este video There she is again Amigos a continuación estamos en la línea para ir a ver viernes 13 en cuarta dimensión Y este no sé nunca la he mirado pero espero poder grabar un poquito adentro Pues acabamos de salir de viernes 13 en 4D Aquí en Circus Circus está bien padre porque se siente cuando te... Te viste del agua, te viste como a su vez que está sentado Y como que te cajas un cuchillo en la espalda Está muy nadie de verdad Y se siente cuando te entierran el cuchillo en la espalda Vamos a ir a otra parte a ver que otra casa de terror hay por ahí De repente apareció un platillo volador Después de una espesa niebla Apareció un pequeño marciano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto, con el pequeño gordito, voy a ganar amigos, voy a ganar, voy a ganar amigos, voy a ganar. A la verga, a la verga, a la verga. Amigos, ahora vamos a subir, ¿estás listo comander? Sí. Ahora nos vamos a subir a ese ride, y nos vamos cuando nos bajemos amigos. Amigos, aquí aparte de haber muchas casas del terror, también tienen montañas rusas, y tienen muchos juguitos bien padres. De hecho, ya habíamos hecho un video de aquí, pero de días, pero la verdad que de noche, en estos eventos de Halloween se ponen mucho más padre. y les recomiendo mucho que vengan, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. colaboración que hicimos aquí en las vegas y gracias a todos y cada uno de los seguidores que nos han seguido los suscriptores de youtube de verdad que empezamos youtube muchísimas muchísimas gracias de verdad bueno amigos nos vemos hasta el próximo vídeo especial y muchas gracias por todo el apoyo este los queremos mucho y nos vemos en la próxima